Buen día, le vamos a presentar el funcionamiento del destructor de papel JP860C. Como verán, es de ingreso directo de 220. El interruptor principal se encuentra al lado del cable de ingreso de poder. Este interruptor enciende el equipo. Solamente hace falta presionar el botón inferior que indica como I, que es el que vamos a indicar ahora. Presionando este botón, se enciende la luz de función automático, que es esta. El equipo está listo para destruir. Este equipo destruye tarjetas de crédito, destruye discos, CDs, DVDs, grapas, clips. Si desea introducir material de mayor grosor, cartulina, las mismas tarjetas de crédito, recomendamos que sea de uno en uno para evitar daños. Introducir un máximo de 20 hojas de 70 gramos por vez. Si fueran de 75, máximo 15. Si va a trabajar de manera permanente, se recomienda que sean 15 minutos como máximo, con una cantidad de entre 8 a 10 hojas por vez. Superados los 15 minutos, el equipo probablemente dejará de funcionar. Esto se debe a un sistema de autoprotección de sobrecalentamiento. Hay que esperar 30 minutos para dejar enfriar el motor y el equipo volverá a estar operativo. Si la puerta se encuentra abierta, el tacho lleno o simplemente no hay tacho, el equipo también dejará de funcionar. Hay que verificar siempre esto. Las teclas de funcionar son muy sencillas. Como ya vimos antes, el botón inferior, I, pone el equipo en función automática. El botón superior, R, reversa, devuelve el papel introducido. El botón izquierdo, o este botón, pone quita el equipo de función automática. Y el botón derecho, fuerza el equipo para introducir probablemente un papel atorado. La pantalla superior, siempre tendrá una luz encendida, indicando cuál es la situación del equipo. Autoestar, listo para funcionar. Pinopen, puerta abierta, hay que cerrarla para función. Paperham, papel atascado. Presionar reversa o botón blanco para desatorar. Reversa, devuelve el papel introducido. Overhead, recalentamiento. La máquina dejará de funcionar por 30 minutos. Beanful, tacho lleno. Hay que quitar el papel destruido.